La herida que siempre llevo en el alma Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un hogar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza La mentira y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que llevo Y con todas las hacias largas de vivir Aquel minuto de placer Será sentido en realidad Si llego en el alma Si llego en el alma de eternidad Muchas gracias Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego a la hora de partir Sin medir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!